Aquí les vamos a dar la entrada Ya fueron la mayoría a la Willis Les dijeron que se llama Jikuri la planta sagrada No lo vuelvan a llamar peyote por favor Se llama Jikuri Es tan sagrado para que me lo crean muchachos que están atrás Que es el hijo de Dios Para los Wixaricas No los vuelvan a llamar Wixoles por favor Se llaman Wixaricas Si no fuera cierto todo lo que les he dicho a ustedes Este templo está dedicado a ella ¿Cómo se llama? Nana Tonanzi Nos dijeron que era Virgen de Guadalupe Pero es Tonanzi Todos los elementos que tenemos aquí No son de ninguna religión Y miren quien está aquí en el rayo de mi lámpara No es una manzana No es un clavel No es una rosa Es la imagen del Dios Jikuri Si fuera falso Todo lo que les dije ¿A poco mis antiguos Catorceños iban a colocarlo aquí? En la puerta de mi iglesia Y en la puerta de mi camposanto Vamos a entrar muchachos Adelante En la mitad del pasillo Vamos a encender la vela Color blanco La vela simboliza Su vida O sea que al encenderla Y corren Y respiran delante de ella Y no la cuidan Se les va a apagar La vela La luz Y entonces muchachos El mensaje que les doy Es este Muchachos ¿Qué fue lo que les dije? Es su vida La representa Pero tienen que cuidarla Por favor ¿De acuerdo? ¿Ya tomaron sus fotos? Ya ¿Vale trae encendedor? Sí El joven va a pasar al frente Y adelante Le va a prender las velas Aquí adentro A la mitad del pasillo Pásenle con cuidado A ver muchachos Por favor Los que vienen atrás Si no vamos en silencio No entran Porque no es un circo Es mi casa No llame el pasillo Esperamos los demás Algún día tuvieron respeto Pero también algún día Se rieron de la muerte Y a reírnos de la muerte Llegamos más rápido A un panteón Se los digo desde ahorita Porque también tienen En su ciudad panteones Y hay que respetarlos Avancen despacio Que no se les apague la luz ¿Qué les quiero decir? Que si mañana que regresan A su tierra Y les dicen en la carretera Que 110 kilómetros por hora Y ustedes en lugar de respetarse Van a 160 Se les puede apagar La luz de la vela En esta carretera Hay que respetar Esta distancia Avancen por favor Hasta esta grada Por favor avancen Ahí también hermanos Aquí los voy a llamar Hermanos Porque Ustedes y yo Un día vamos a ser espíritus Por eso les pedí un favor Al inicio del recorrido Esto no es un circo Es la casa de todos El que vino a Real de 14 Y no escuchó hablar De la llorona La de acá Es que no vino La llorona de Real de 14 Se aparece vestida de negro La han visto llorar Terriblemente triste Sin gritar por sus hijos Grábenselo Todo eso existe muchachos Todavía a pesar del 2019 El diablo El chamuco Satanás Y a los que digan Que les vale diablo Si existe Por eso no se vayan a ir Por el túnel El día que se regresen No se les hagan Los valientes Y cruzan el túnel Caminando solos Se les puede aparecer Y aquí le llamamos El jergas El jergas Es el diablo Que se aparece En las minas Porque les digo Que el túnel Porque el túnel Era una mina Vuelvo a repetirle Hermano Te dije hace rato No vayas a un velorio ebrio Porque piensas Que va a ser eterno Aquí no se siente Toda la energía Que yo les digo Si traemos Tonaya En el estómago Eso se llama Cobardía Con Tonaya Todo el mundo Echa marrón Por única vez En su vida Y si quieren tener Una vida larga Respeten esta noche El Panteón de Real de Católicos Todos los que construyeron Este pueblo Fantasma Aquí están Los que han trascendido En los últimos 50 años Familiares míos Aquí están Y Guarden silencio Porque El jerga Se aparece En forma de minero Y el rostro De un borrego macho En las creencias católicas El borrego macho Está relacionado Con el diablo Que si no son católicos Crean En todos los espíritus Que están con ustedes Ahorita ya Acompañando 30 segundos Y continuamos Ahorita ya Ahorita ya Yo, soy el CERTA. Los que tienen miedo, los percibos, porque nos dejan de hacer ruido. Los que son, amoliciosos, odontando, me los llevo al infierno. Los que son, amoliciosos, odontando, me los llevo al infierno. gracias a su buena vibra la llorona y el jerga les dan la bienvenida a todos si alguien quiere comprobar si son de verdad acérquense con ellos y tómense la foto del recuerdo si quieren que no se les aparezca una noche por ahí en su hotel no me digan el nombre de su hotel se pueden dejar un saludo los que traigan una luz como la de usted ayúdenme a iluminar esta tumba los que ya dejaron su vela iluminense con la luz de su celular con la luz de su lámpara por favor iluminen el piso donde colocan sus pies no vayan a mostrar la luz a sus compañeros porque es una falta de respeto esta tumba cuando vino el programa está normal el psíquico los trajo acá y es en el que la televisión sus flores se mueven en forma circular vean las que no están haciendo ningún ruido ahorita ninguna especie de movimiento porque no hace aire más sin embargo algunas se están moviendo por la energía del hermano que está sepultado aquí y como los está saludando si muchachos por eso les dije al principio del recorrido tienen que venir así como ahorita bien al 100 para disfrutar esto y vivirlo son vivencias nadie les va a tirar los pies las velas su luz de sus velas no las apague la otra luz si por favor esta si un momento van a ver que realmente aquí si está oscuro apagamos que hermoso miren la noche a ver se dieron cuenta que algunas personas se quedaron por ahí atrás con mucha alegría estas personas que se quedaron atrás se sienten eternas por eso no vienen respetando la paz del lugar muchachos este rincón se llama el rincón de los petateados aquí fueron sepultados las personas que no fueron reconocidas en aquel tiempo por alguien y que las asesinaron cuando Real de Catorce era una gran ciudad como la ciudad de donde ustedes vieron fueron olvidados acá acá fueron sepultados y fueron dejados muchachos sientan que pueden un calor hermoso bajo sus pies ahorita lo van a decir algunos hay es el calor humano si es el calor humano pero es la energía de las personas que están sepultadas aquí y que están felices hoy porque siento ustedes desconocidos los que están visitando en este rincón ahorita les voy a comprobar como en otro lado no es lo mismo por eso la cámara de esta normal captó aquí siluetas humanas de todas estas personas que se sienten solas hoy no los que traen sus velas que no los pudieron dejar allá fue porque ellos los llamaron a que vinieran a dejárselas al rincón pasenle por favor y dejen sus velas en este rincón es para ellos para los que están olvidados en silencio por favor aquí si les pido otra vez tomen a sus niños de las manos jóvenes en la escuela les dicen los papás a las mamás que el maestro les dijo que tiene un amigo imaginario hermanos si siguen haciendo ruido voy a pedirle al portero que les haga favor abrirles la puerta que les parece si creen que no pueden guardar silencio ¿por qué creen que no lo pueden hacer? porque no vienen al 100% te los dije al principio por favor te lo juro que vas a tener más larga vida si te respetas ¿saben cómo se le llaman a esos espíritus chiquitos que ven los niños? duendes son tan buena onda los duendes que no le hacen mal a sus niños y por eso se hacen amigos y el niño hasta se ríe con él o con ella hasta le pone un nombre el adulto debe de creerle no debe reírse de él ni llevarlo con el psicólogo el niño de verdad está viendo un fantasma no le hace mal pero cuídenlo porque hay los malignos que se llaman aluches que esos duendes si son del mal y como ustedes no pueden saber mejor cuídenlos el niño si sabe por eso hay niños que no quieren pasar por una puerta tomados de la mano de un adulto el adulto es el que menos le cree y nos hace pasar a la fuerza no lo hagan por favor porque van a traumar al niño al no creer el rincón sigue teniendo mucha energía mucho calor humano este templo lo abren mañana a las 9 de la mañana es un templo católico dedicado a Nanatonanzin este es el altar mayor vamos a pasar junto al altar mayor todos en silencio todos en oscuro nadie va a encender lámpara y de que lado les digo porque los invito y de que lado les digo porque este paseillo hermanos en su vida les pido que no sean como mi luz molesta esta luz en sus ojos en su vida no caigan mal vivan con luz tenue como las velas vean allá atrás que hermosa está la luz de las velas y no molesta esa luz tenue es la que ustedes deben de ser en su vida para que sean queridos por todo lo que les rodea miren que hermosas estrellas aquí las vemos mejor las que no tililan son planetas desafortunadamente los humanos modernos somos muy falta de sentimientos los viejitos abuelitos nos decían que los tres reyes magos llegamos a la primaria y nos dijeron que es el cinturón de orión yo me quedo y les pido por favor esténse con los tres reyes magos al final nunca vamos a ir ahí a comprobar porque están más lejos que el sol y si se acercan también se van a quemar porque son soles vuelvo a repetirles no se crean mucho tu vida por más larga que sea es más corta que la muerte de una estrella muchas de ellas ya murieron son cadáveres y por la distancia de ellas con nosotros van a tardar en desaparecer su luz aprox 150 años en silencio y en paz grámense lo vamos a pasar por aquí no hay ningún temor porque vamos a pasar por atrás del altar mayor en paz en silencio sin ruidos y sin ninguna lámpara muchachos ahí les va ya voy a terminar con esto la última vez que se los pido si no dejan de hacer ruido voy a pensar bien fácil de ustedes tienen miedo y por eso hacen ruido para no escuchar nada si quieren tomarse de la mano háganlo y si no no lo hagan ¿saben por qué? solos venimos y solos nos vamos a ir adelante gracias ¡Suscríbete! 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 Melisa, ¿dónde estás? Creo que era en tu casa. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? De aquel lado, 30 metros. Más sin embargo, aquí no hay calor porque bajo sus pies no hay ninguna tumba. Está el cerro. ¿Cómo a pesar de que los que están allá tienen años sepultados, sigue estando la energía presente? Muchachos, no me digan que cuando nos vamos a morir nos vamos a acabar. Vamos a trascender. De ustedes depende que trascendamos hacia arriba o trascendamos hacia abajo. No les digo que se porten bien, nada más medítenlo. Por más enojados que estén, nunca le digan a una persona, perro, porque no nos podemos comparar. Ellos tienen el don de ver a la muerte y muchas otras cosas. Los otros no. Este recorrido que hicimos por aquí que tiene de chiste, que tiene de interesante es el siguiente. Los que tocaron con su mano derecha esa pared, gracias. Porque en aquel lado de la pared están sepultados muchos hermanos de ustedes, porque está el camposanto público, el camposanto viejo, el camposanto de los pobres. Pasaron junto de muchos hermanos. Los que tocaron con su mano izquierda la pared del altar mayor de este templo, muchas gracias. Vayan a que vengan a visitarla, se van a dar cuenta que adentro es un panteón. Está lleno de tumbas. Y se van a dar cuenta que en esta pared que tocamos hoy, hay cuerpos humanos sepultados. Muchachos, nunca vuelvan a decir que los muertitos nos estiran los pies, porque eso no es cierto. Ya se dieron cuenta que no. Más sin embargo, espiritualmente, ahorita nos están acompañando. No me lo digan por favor. No se exhiban si no quieren. Pero alguien está sintiendo pesado sus hombros, su nuca. Pues no es nada más ni nada menos que los espíritus de ellos. Son muy respetuosos, nos están acompañando y se van a dar cuenta que cuando salgamos del camposanto, ya no van a sentir eso. Ellos acá se van a quedar. La mayoría viene de Nuevo León, pero cuando Real de Catorce se murió, cuando se quedó solo, los miles de obreros mineros se fueron a buscar trabajo a Guanajuato, a Pachuca, a San Luis Potosí, a Zacatecas, a Guadalajara, a Saltillo y a Monterrey. Entonces, muchos de ustedes tienen familiares en Real de Catorce sepultados aquí. Y muchos de ustedes les están hablando, diciéndoles que necesitan una oración, un diálogo, llamando a los hermanos. Esta es la historia, para que no vuelvan a decir que los fantasmas los andan asustando. Quieren tener empatía con ustedes. Vamos a salir por el lado izquierdo, por favor, pegados a la iglesia, porque por el lado derecho hay un tanque de agua. Avanzamos, por favor. Por este lado. Por aquí. Tenemos aquí. Gracias. Para los que ya habían venido durante el día, de aquel lado está el Campo Santo Viejo, esa estructura que está allí no es una tumba, es el descanso. Es lo que ustedes le llaman en la ciudad velatorio, ahí se velaban a las personas antes. Hay mucha energía y mucha tristeza en este Campo Santo porque ahí se sepultó a muchas personas vivas. En aquellos tiempos las enfermedades como la gripa eran de muerte y eran contagiosas. El gobierno ordenaba que trajeran al cuerpo, sin morir, lo más pronto posible al panteón. Y como estuviera lo sepultaban junto a muchos otros, muchos vivos, muchos medios vivos y muchos ya muertos. Imagina la muerte desesperada y triste que tuvieron esas personas, todo 1800 pasó eso en toda América. Por eso, a lo que no lo quieran creer, son lo que ustedes dicen, ánimas, en pena. Muchachos, no se vayan a despertar a las 3 de la mañana, no se vayan a levantar por favor. Y la otra, ni siquiera su dueño de su hotel donde ustedes están, sabe qué pasó en esos lugares hace 200 años. O sea que donde está su cama, nadie sabe qué pasó debajo. Porque todas son casas antiguas habilitadas como hoteles. Ese es el misterio del pueblo mágico de Real de Catorce. Vamos a salir para conocer la tumba de Tito, el niño milagroso. Vamos por acá por favor, ¿sí? Vamos por acá por favor, ¿sí? Es que estoy estupendo. Es que estoy estupendo. No ha vuelto a nadie. ¿Verdad? No, sí. Gracias. ¿Cómo se llama usted? John. ¿John? ¿Dónde viene usted? De México. ¿Ciudad de México? Sí. Gracias. ¿Y usted? ¿Qué es usted? De Monterrey. ¿Es tu hermano? No, es un vecino. Ah, sí, es un vecino. Qué buen vecino tiene. Muchachos, entonces ya antes de despedirnos, les prometí algo. No duden. Y yo estoy cuidando este recorrido de la siguiente manera. ¿Por qué? Porque lo hago todos los fines de semana. Y lo cuido para que este no sea el último. Por eso les pido a ustedes su respeto. Si algún día vuelven a este pueblo y les gustó el recorrido nocturno y no me encuentran, me va a dar gusto que me vengan a visitar bien a este panteón. Es mi casa. ¿Sí? Para los que vienen de Nuevo León, principalmente, reportajes de Alvarado lo grabó. Esta tumba que dice ahí al frente en letras de oro, Tito. Ahí dice. ¿Ya vieron la letra? Sí. Muchachos, desafortunadamente Tito, no lo cuidaron bien sus papás, murió ahogado en un hotel del pueblo. Qué tristeza. Siete años de edad. Con el paso del tiempo, ya no se habla de tristeza de Tito, porque se ha vuelto milagroso. Te acercas a su tumba, le pides un milagro para algún niño pequeñito de tu familia, le arrancas una piedra y te la llevas. Te hace el milagro, Tito, y deberás de volver, igual como con Panchito de Asís vuelven, le das las gracias y le dejas la piedra ahí, como señal de que ya hizo un milagro, Tito. Por eso la tumba tiene muchas piedras sueltas, y es la tumba de Tito, el niño milagroso. ¿Sí? Vamos a salir, muchachos. Vamos a salir. Vamos a salir. Bueno, gracias por todos ustedes, los que vienen al frente, los que vienen al centro, los que vienen atrás. Gracias. Pero bueno, mi respeto es para los que vienen cerca. Gracias. Dios los bendiga. El joven que está cuidando la reja, la cuida no nada más de nosotros, la cuida de personas que de pronto se quieren brincar. O sea que, ebrios, se les hace fácil venir a la medianoche. ¿A qué? Ni saben a qué. Entonces aquí se queda, aquí vive. Yo les pido un favor, yo les pido una reflexión, déjenle algo al joven que está cuidando todas las noches este camposante. Ya para terminar, nadie que sacuda sus zapatos ni sus pies al salir del panteón. Porque esas personas que lo hacen, híjole, tristemente, regresan muy pronto. Entonces llévense en sus zapatos la tierra del mundo. No las sacudan nunca cuando salgan de un panteón. Vamos a salir.